Bueno chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante, bastante bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fear Days. Y bueno, vamos a ver qué nos sale hoy, porque tiene pinta de ser espectacular, como todos los vídeos. A ver qué tal. Me defino como una cateta en Beverly Hills, porque es como que yo fuera a lo mejor de Pigi, pero el barrio y la genética la tengo dentro. Y cuando voy así a un sitio, pues como... Pues una cateta en Beverly Hills. Yo me venía aquí en Madrid dos noches sin dormir, por el miedo de una ciudad grande, de estar sola, de... Porque yo tengo mucho miedo a lo desconocido. Buenas noches, Sirene. Con 35 años y mientras, sí. Va bien a España, chicos. Miran, el amor me ha ido muy mal. Me empezó yendo bien, luego regular, luego súper bien y luego ultra mal. ¿Te gusta el cine? ¿Sí? Bien, no se aclara ni ellas. Mira, te voy a presentar tu cita, Sirene. Hola. Yo estoy en el final, que lo sepas. ¿Qué tal? ¿Tami? Bien. Es un prototipo que me ha gustado y la verdad que físicamente no me ha desagradado para nada. Y dime, ¿de dónde eres? De Barcelona. ¿Sí? ¿De qué parte? De Sabadell. Ah, de Sabadell, vale. Pero bueno, Barcelona cerquita. Yo Barcelona, Barcelona. Barcelona, Barcelona. ¿Qué te dedicas? Pues soy auxiliar administrativa. Ah, está bien. ¿En alguna empresa o algo? Bueno, ahora estoy en una autoscuela. Ah, bueno. Sí, o sea, me he formado de peluquera y estética y demás, pero es como bastante esclavo y hemos cambiado un poco el peine por la tecla. Bueno, me han llamado la atención su matchup para hacer un pequeño retoque y eso, pero por lo demás todo bien. Chicos, ¿vamos a la mesa? Sí, intento. Parece maja, ¿no? Y él también, ¿no? De momento. Muy go. Muy, muy simpáticos. A ver qué tal les va, chicos. Sí, sí, sí. Sí, desde Barcelona hasta aquí, ¿sabes? Me ha parecido una chica muy atractiva, muy guapa y bueno, lo demás ya se verá. A medida que se ha acercado el momento, digo... Más nerviosa. Sí, sí. Yo supongo que como todas citas, ¿no? Bueno, es que como yo no he tenido muchas citas, o sea, se puede decir que es como mi primera cita formal. En mi experiencia, digamos, amorosa, no he tenido suerte. Bienvenido al club. Los dos, pobrecitos, me dan pena. Con 35 años y los dos han tenido pocas experiencias, ¿no? Bueno, hay que reírse, hombre. Al menos son muy humildes, sinceros, majos, educados, alguien normal, ¿no? Bueno, me gusta. O sea, te puedo decir que a lo mejor suena raro, pero que pareja formal no he tenido. ¿No? Me es un poco sospechoso el tema de que no haya tenido pareja. Bastante raro, chicos. No sé. He conocido gente, lógicamente, he ido quedando, ¿no? Pero, al fin y al cabo, no ha cobajado por algún motivo. Entonces, el motivo, no te lo podría decir. Es que su cara, su cara es de, no me creo nada de lo que me dices. Es en plan, tío, que tienes 30 y pico tacos, y me dirás que no ha tenido nunca una relación. Es que, es que, no sé, a mí también parece un poco extraño. Bueno, bueno, vamos a ir viendo. ¿Sabes? Será algo rarillo. Bastante raro. ¿En qué aspecto? Pues, no lo sé. A lo mejor, no sé, o le huelen los pies, o es algo que la intimidad molesta. Nunca he perdido la esperanza, y bueno, a ver, cada persona es un mundo. Exacto. Bueno, yo hace más de tres años que no me intereso por conocer a nadie, ni me... Jolines, qué vidas. Bueno, miento. Hace tres meses sí que toqué varón. Pero, claro, me tocó depresión. Madre mía, esta mujer, de verdad. Yo pienso a veces que somos afundadas, ¿no? Los que tenemos pareja, o no sé, somos sociables, ¿no? Luego hay este tipo de gente que no entra pareja ni pagando, ¿no? Que dices, qué mala suerte tienen, ¿no? Porque yo no sé si esto se puede decir, pero es que si yo se follo, me enamoro. ¿Cómo? ¿Por qué tienes que decir eso, hombre? Yo si follo, me enamoro. A ver, una cosa... Que te guste follar, otra cosa es que por follar te enamores. Es en plan... No sé, muy raro, ¿no? Entonces, este chico me hizo la envolvente, me hizo la envolvente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cada día que te vi a la luz de la luna y luego si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo? Normal. Joder, chica, tío. O sea, tiene 35 años y se la meten doblada, tío. Madre mía. Vaya goles que le meten a la pobre. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver qué tal. Llevo el aparato y me tengo que... A ver. Bueno, ahora verás que hago una cosa. Ojo. Pero no te asustes. Que no se asuste, dice. Soy diabético. Hostia. ¿Cómo? Soy diabético. Llevo el aparato y me tengo que poner la... Pinchar la insulina. La insulina. Sí. Pero han sacado una vacuera, ¿no? Para los diabéticos, que durante, no sé, 3, 5 años no tienes que pinchar más. Creo, si no me equivoco. Y está bastante bien eso. Se lo tiene que mirar, ¿eh? Ya está. Yo no me lo esperaba, la verdad. Tan moderno. Porque sí que es verdad que yo lo he visto, pero como... Yo qué sé. O de la antigua usanza. Te saca el Michelin. Ra. Pam. Y este así. Hombre, a ver. Mi padre lo hacía así, ¿no? De la insulina al pobre. Pues lo hacía así, pero... Este chico vemos que es más delicado, ¿no? Y así. Tu, tu, tu. Con botoncito. La inteligencia artificial, nina. ¿Y vives sola? Sí, yo. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con que se ponga eso? Es que... Y no tiene nada que ver, nada. A ver, bueno. Yo vivo con mis padres. Bueno. Juegos lenes. Es que Barcelona está muy caro. No te tienes que... Ah, ya empezamos, ¿no? El típico joven de casi para los 40 años que viven en casa los padres. Es increíble, tío. Bueno, en Barcelona, sí, de verdad que los alquileres son muy, muy, muy caros. Pero, hombre, no sé. Tiene cierta edad, ¿no? En buscar pareja, para tener pareja, sino para pagar el piso. Para pagar el piso. Yo, personalmente, yo lo de compartir no lo veo. No, no. A mi edad, no. A mi edad, ya no. Si te lo dices, se me lo cuentan. No, muchacho, ¿sabes? O sea, que te veo parar, me pongo... Y mira que en verdad yo soy tranquila, ¿eh? Porque si tú me ves... Pero cuando me da el arrebato, pues... Sangre, niño, sangre. No sé, no le veo mucha sangre al muchacho. No, 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 no. Qué bueno, tío. Son muy bajos los dos, ¿eh? Y ella, sobre todo, tío. Normal que el otro es que no ligue. Es muy parado, ¿no? Muy, muy tranquilo, muy... No sé. Muy tranquilito, normal. Es que lo que es muy, muy romántico, así, muy melosa, no le gusta. No le gusta. Oye, me estás describiendo a mí. Está bien. Yo soy de película, ciencia ficción, aventuras, acción... Acción, sí, a mí también mucha sangre. Lo que pasa es que los gores no me gustan mucho. No, 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 gore no, gore no. O sea, el rollo tarantino, quizás sí. Eso, exacto. ¿Saob? No. No. Saob, nada, está tu nombre. Saob está guapo. Me refuerza a tener más ganas de conocerla. A mí como me gusta leer. Lo de leer lo he intentado, pero he leído algo, pero no soy... O sea, me cuesta mucho. Si no te gusta leer, mal vamos. Porque hay que leer. Yo creo que leyendo... A Irene no le gusta nada de él, ¿eh? Es que él es muy parado. Entregué muy parado. Y esa ya le gusta caer un poco más de caña. No cuajan estos dos, ¿eh? He viajado mucho más que físicamente. No he viajado mucho. No. ¿En serio he cogido una vez un avión? Para ir a Menorca. Bueno, bueno, bueno. O sea, unos nervios. A Menorca. Quedan como 20 minutos. Se me hizo como 4 horas. El día que tienes que coger una avión y hacer 12 horas y dos escalas. Madre mía de Dios. Lo que te espera, amiga. A mí me gusta viajar. Hay muchas cosas guapas que ver. El último viaje que hice fue a finales de septiembre a Londres. O te falta mucho por hacer, ¿eh? A ti. Me parece un chico 10. Pero para mí no. A lo mejor tengo demasiada calle para él. Él tiene demasiada viaje y yo tengo demasiada calle. ¿Qué te parece? Me sabe un poco más que no hayas tenido tantas experiencias, por ejemplo, de viajar. Que también, por un lado, es bueno. Que no tendrías, tío. Porque si llega el caso, se te puede llevar a esos sitios. Hombre, yo me llevo sola, ¿eh? Que me haga mi... No, ya, no, tío. Esto ha empezado muy bien y se está complicando. Lo están complicando de otra manera que es espectacular. De ella, de que tú lo sabes todo, a mí eso no me gusta. O sea, yo puedo viajar con alguien, pero vamos y descubrimos los dos y aprendemos los dos. A mí si me vienes de muy, muy aprendido, me cargas. Me cargas. No es nada malo, ¿eh? O sea, esto maneja a veces. Espectacular de los dos. Y ahí no puedo hacer nada. No puedo agregar una... Te digo una cosa. La economía es la que me limita. Soy pobre de barrio. O sea, yo me tengo que pagar los braques. He tenido que estar pagado tres años. ¿Brasques? ¿Eh? De hierro. El único de esto que yo he tenido. Entonces... Bueno, pobre muchacha. ¿Cómo voy a viajar? Claro. Al Madicántaro. Muchachos, pero qué humildad, qué humildad, qué humildad. Cómo rebosa esa humildad, de verdad. Porque no hay gente como esta muchacha, de verdad. Qué humilde, qué educada, ¿no? O sea... Mujeres así hacen falta en España, hombre. Nada, vamos a ver qué tal. Que me da maja, simpática, graciosa. Sabe y no sabe qué será lo que ven en las mujeres que cuando lo van conociendo le dejan sin dar explicaciones. Pero esta noche Irene se las tendrá que dar, haya o no, una segunda cita. La verdad... Más sorprendido. O sea, a la vista, ¿eh? ¿Para bien? A la vista, sí. Claro, después falta el como eres. A cierta edad creo que eso influye más que el físico. Por supuesto. Porque el físico cambia mucho. Hombre, tampoco sois abuelos como para decirles que el físico ya a nuestra edad. Hombre, os veis bien, estáis bien, aún sois jóvenes, ¿no? Tampoco es eso, sobrano. Certo. La verdad que lo que he descubierto y he visto que tenemos en común me ha gustado mucho. Vale. Os dejo la cuentita, chicos. Vale. A ver ahora quién paga. Él es pobre de barrio. Son 20, ¿no? No sé, sí. Pobre mujer, ni le invita, ¿eh? Es que... Ahí tampoco es tan caballerosos. Él te deja pasar primero y te coge el bolso, pero en la cuenta te la pagas tú. Esta mujer la hubiera imitado, tío. Solo por lo simpática que es, tío. La hubiera imitado, seguro. Y más de uno de aquí que la imitaríamos, seguro. Es muy maja, muy maja, Irene. Irene, yo creo que muchos hombres, no sé, le atreverías. Bueno, la forma de ser tuya es bastante guay. Mola mucho. Vamos. Muy maja era, Irene, ¿eh? El otro es que es muy parado, es muy soso, es muy rancio, ¿no? Ay, es que el muchacho es vago, ¿eh? En cambio, la otra tiene más ímpetu, más energía, ¿no? Pero es que él... Da pereza, ¿no? Verlo. Hola, ¿qué tal? Pobre hombre. Xavi, ¿tendrías una segunda cita con Irene? Bueno, la verdad que, visto la cita que hemos tenido, me gustaría tener otra cita, al menos para conocerte, porque me has parecido una chica muy agradable, está muy a gusto contigo, y la verdad que al ver que teníamos cosas... Mira qué mirada, tío. Mirada de buena chona, tío. O sea, espectacular, Irene. Españoles, señores, muchachos, guapetones de 30, 35 años, incluso más jóvenes, aquí tenéis una mujer de verdad, hostia. Una mujer divertida, amable, humilde, simpática, guapa, atractiva. Chavales, por favor, venga, para adelante con esta mujer, hombre, pobrecita, no puede ser que se me quede soltera. A ver, lo más seguro es que ella le diga que no a él, porque es que él es muy parado. Él es bastante paradito el pobre y, bueno, está limitado, ¿no? Pues me ha llamado la atención para tener más curiosidad por conocerte. ¿Y tú, Irene? ¿Tendrías una segunda cita con el Xavi? Diría que sí, ¿ahora? Pues la verdad es que no. Vale, me doy, me doy, me doy. Porque el avión con los ojos es súper abierto, escurito. Como que te vienes un poco paradito. Parao, parao, sí. A lo mejor soy yo que voy con demasiada adrenalina y tú estabas más calmado y así un poco yin-yang. No sé, me ha faltado un poco... El Xavi. La cara de Xavi es que lo dice todo. Es que Xavi está en plan, ¿perdona? Un poco... Ya te digo, me has hecho estar a gusto. Sí, Xavi, encantada. Igualmente. Muy mágete, muy mágete. Cuídate. Qué bueno, tío. Me ha hecho hasta gracia la cita, de verdad. Cuando una cita me gusta, me voy a reír. Cuando una cita no me gusta, no me voy a reír. Y cuando alguien me cae mal, que veo que es gilipollas, lo voy a decir. Aquí un canal sin tesura, chicos. Aquí decimos las cosas como las pensamos, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, de un fuerte like, suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo. Así que, hasta luego.